¡Echo! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Semana clave para el futuro de Ousmane Dembélé. De aquí hasta el último día de este mes, puede pasar cualquier cosa con el jugador francés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que no se descarta para nada que Ousmane Dembélé renueve por el Barcelona esta misma semana para las siguientes cuatro temporadas. La misma fuente asegura que el agente del jugador Sisoko va a viajar esta misma semana para negociar con el club la renovación de Ousmane Dembélé, intentar cerrarla antes de que se acabe este mes de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.